Este segmento es presentado por Del Toro Insurance. Un investigador de temas cubanos asegura tener las direcciones exactas en Cuba de cuatro fugitivos de la justicia estadounidense que viven en la isla al amparo del gobierno de Raúl Castro. Se trata de Jorge Emilio Pérez Morales, de 50 años, Madelín Bárbara Machado Barroso, de 40, Guillermo Díaz Pérez y Ángel Ricardo Mendoza, Barthelemy. Pérez de Morales está acusado de lavar más de 30 millones de dólares robados al Medicare por otros delincuentes y luego depositados en Cuba. Machado Barroso tiene pendiente 16 cargos de fraude al Medicare y 5 de lavado de dinero. Y a Mendoza, Barthelemy se le acusa de haber robado en el 2004 un camión de la Reserva Federal con 180 mil dólares en monedas de 5 centavos. Los tres viven en La Habana, indica el investigador Luis Domínguez en su sitio de Internet Cuba al descubierto. El otro fugitivo identificado por Domínguez es Guillermo Díaz Pérez, acusado de estafar 254 mil dólares al Medicare y radicado en la ciudad de Camagüey desde el año 2008. Muy bien, nos acompaña Luis Domínguez, que es el creador y el titular del blog Cuba al descubierto y un implacable investigador de las maldades que hace mucha gente vinculada a la dictadura. Señor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por traerme. Le agradezco y le digo bienvenido también al señor Humberto Aguilar, que conoce, como mencionábamos, de los dos lados de lo que es el esquema legal, el proceso del movimiento de dinero. En su momento debió pagar una condena por lavado de dinero. Y a partir de ahí ha dedicado parte de su vida a investigar, a buscar, a ayudar, a detectar a personas que hacen cosas que no deben con transferencias de dinero, por ejemplo. Exacto. Un gran gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Muy, pero muy buenas noches. Luis, arranco con usted porque ya nos vamos a sumergir en un mapa para que nos lleve a La Habana y nos muestre parte de las cosas que descubrió. Sí, Pedro, quiero mostrarte dónde viven, porque es esencial mostrar dónde estas personas viven y el área, sobre todo, que es un área privilegiada. Aquí vamos a hablar con la persona con la cual empezamos, Jorge Emilio Pérez de Morales, que vive en 266-06 en Quinta Avenida. Esto es Santa Fe, en La Habana. Al lado, desde ahora vamos a mencionar a... Para los que no saben, es un barrio bueno. Un barrio, en esa parte, muy buena, porque hay barrias, partes del barrio que no son tan buenas. Pero en esa área, en Quinta Avenida, es un área privilegiada. Y esto es un área congelada. O sea, que para tú vivir ahí, tienes que ser aprobado por el gobierno, porque no cualquier persona podría vivir ahí. Una Giovanni Sánchez casi seguro que no le darían la oportunidad de vivir en una casa. Y por cierto, este es el hombre que vive bastante cerca. Sí, este vive muy cerca, a 484 metros de la casa de Ramiro Valdés. Aquí está la casa de Ramiro Valdés, en Quinta Avenida, en Santa Fe. La dirección de la casa de Ramiro Valdés, aquí la tenemos, es Quinta Avenida, 262-02. Y ahí vive él con su esposa, Alicia Alonso Becerra, que es la rectora de la CUJAE. Y la hija menor del matrimonio, que son tres hijos lo que tienen, que se llama Alicia Valdés Alonso, vive también ahí con ellos en esa casa. Me voy con el señor Aguilar un instante. ¿Cómo se mueven 30 millones de dólares entre un país de banca abierta a un lugar extraordinariamente restringido y que no tiene operaciones bancarias formales como Cuba, con Estados Unidos? Ese es el gran error que cometemos nosotros. Cometemos el error de pensar que ese dinero está en Cuba y que se sacó directamente al Canadá y de Canadá para Europa y de Europa para Cuba. Muchos de los expertos en esta área me han dicho a mí, personalmente, que estas personas que están en Cuba están pagando alquiler. Están pagando mensualmente y que el dinero entra mensualmente, pero que la mayoría del dinero está fuera del país. Yo personalmente no pondría un centavo en Cuba y que mi libertad esté dependiente de eso. Entonces, muchas de las personas en Santo Domingo me han dicho, las propiedades de esta gente están aquí en Santo Domingo. O están en las otras mil islas que siguen en el Caribe. O en Europa. Hay mucho dinero este que está en España porque en los últimos cinco años los enlaces entre Cuba y España y de estos criminales y España es bastante amplio. O sea que en la práctica, me dice usted, hay gente que lo que está pagando es una cuota de protección para vivir en Cuba, pero tienen básicamente gran parte del capital que se robaron en lugares abiertos desde el punto de vista bancario. Exacto. Y lo gozan muy bien. Pero también ellos saben que ellos son rehenes del sistema. El momento que se acaba el dinero, ¿qué pasa? Claro. Vuelvo con usted, señor Domínguez. De la forma que se trabaja en estos casos, no existe la mínima posibilidad, no sería realista creer que el régimen no sabe que estos personajes están ahí. Muy buena pregunta. El régimen le ha dado a ellos hasta carnet de identidad cubano. Al darle carnet de identidad cubano, ellos saben quiénes son, de dónde vienen y su pasado. Y lo que él estaba diciendo de otros países de España, vamos a enfocarnos en Jorge Emilio Pérez de Morales, él tiene nacionalidad también de la República Dominicana y tiene sus inversiones en España a través de su esposa, que puede viajar, que se llama Susel Moné Díaz, que vive ahí en la misma casa con él, y tienen una empresa que abrieron en España que se llama Santa Fe Pictures, Sociedad Anónima. Y es abierta con su esposa, Susel Moné Díaz, y un personaje cubano muy conocido que estuvo en Nueva York, hasta no hace mucho, íntimo amigo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que no hace mucho hablamos de él aquí, que se llama Jorge Perugorria Rodríguez, que es un actor y guionista y productor cubano. Una pregunta para puntualizar, en el caso del señor Jorge Perugorria, integrar una sociedad de este tipo, aunque algunos de los que participan de esa sociedad tengamos claro que están haciendo cosas criminales, no lo hace un criminal, no tenemos los elementos concretos para establecerlo. Exacto, yo no sé cómo se hizo todo, pero que la sociedad existe, y él tiene muy buenas relaciones en Cuba, él es muy allegado a Raúl Castro, los hijos de él son íntimos de los nietos de Raúl Castro. En el mapa que tiene usted está marcada precisamente la casa. Exacto, viven al lado, viven a dos casas, aquí está la de Jorge Emilio, es esta aquí, y al lado, con piscina atrás y hasta un muellecito pequeño, vive Jorge con su esposa y sus hijos, tengo hasta el nombre de la esposa aquí, que se llama Elsa María, la fuente de la paz. Cuando hablamos de estos señores, no de Perugorria en particular, sino por ejemplo de Jorge Emilio Pérez, es que uno entra en la página de Interpol, y cualquier ser humano que tenga acceso a una computadora puede encontrarlo. Exacto, y Interpol pensaba que este señor estaba... Que la policía internacional, por cierto. Sí, estaba en la República Dominicana, y no, está en La Habana, en Santa Fe. Lejos el caso de este hombre es el más importante por el volumen del dinero. Exacto. Estamos hablando de 30 millones de dólares, pero sabemos de muchos casos, me imagino el señor Aguilar que ha revisado información de una cantidad de personajes, porque en un momento se transformó casi en una moda. Voy a Estados Unidos, le robo el Medicare, y después me voy para esconder en La Habana. Es un tremendo negocio, y empezó no ahora, lleva más de 7, 8, 10 años andando. Estaba el caso de los hermanos Benítez, que se fueron para Cuba con millones y millones, y ahí como ellos hay otras personas, y también existe el problema de que mucha gente hacían el fraude de Medicare por orden. Trae a tu primo de Cuba, le abres una compañía aquí, tú vas al gobierno 3, 4, 5 meses y te vas, pero te voy a dar 150 mil pesos, el resto nos quedamos nosotros. Y lo están haciendo, es muy común, porque el problema es que Medicare no ha tenido hasta este momento, que ya lo están ampliando, más investigadores. Pero hay muchos casos así, y en Cuba en este momento, y yo he hablado con personas de ICE, y me han dicho que en Cuba hay más de 200... El servicio de aduanas de Estados Unidos. ...que están atrás de esto, y tienen un centro especialmente para el fraude de Medicare, porque saben que el enfoque es en Cuba. El dinero no está, pero los individuos están ahí. Y van a hablar tarde o temprano, y han cogido varias personas que están cooperando con el gobierno, y le están explicando al gobierno cómo hicieron las transacciones, que esa es la belleza del lavado de dinero, que no se hace igual todas las veces. O lo sacan por el Canadá, legalmente, establecen un patente con los bancos canadienses, que nadie sospecha nada, que está entrando el dinero, que está saliendo el dinero, o lo hacen por Venezuela. Cuando se establecen una patente, ¿a qué se refiere, perdón? A una manera de actuar normal. A un patrón de conducta. Exacto. Un pattern. Un pattern. Ah, ya, ya, ya. Que la persona normalmente lo que hace es un depósito de 100 mil pesos al mes, y va a hacer eso porque tiene una casa de cambio. Pero no tiene la obligación un banco canadiense de respetar reglas internacionales, de declarar o de llevar información en términos de, a partir de cierto volumen, que la persona especifique por qué está moviendo esa cifra. Pero esa es la belleza de esto, yo le explico, yo tengo una casa de cambio en Miami, yo tengo una casa de cambio de cheques, que eso es muy común, porque hay una compañía que lo hace, Anscot, que es nueva, que está haciendo eso, que es lo que hacen, cambian cheques, y le depositan el cash después. Y si establecen eso, los bancos tienen que mandar los SARS, Suspicious Activity Reports, pero ya cuando se establece el tema, los bancos dicen, no están actuando bajo la normalización de su negocio. ¿Y cuando la persona que está lavando el dinero ve que el asunto se pone espeso, que ya se cambia de banco? No, se tiene que perder, porque ya cuando se desaparece, porque eventualmente lo van a coger, y eventualmente a todos los cogen, si están aquí, pero como ya se fueron, ¿qué problema hay? Sí, hay un periodo de tiempo de más o menos de uno, dos, tres años, que ellos pueden jugar con el sistema, y tarde o temprano las leyes los alcanzan, y después ya ellos ya tienen su... porque muchas de estas personas, ya yo sabía que ellos tenían su llegada a Cuba prevista, desde antemano ya tenían cómo salir de aquí todo preparado, iban muy a menudo a Cuba, y tenían todo... Dicen que cuando uno va a entrar a hacer algo malo, mejor que tenga bien asegurada la salida, así que en este caso me imagino ya son planificaciones que incluyen la vía de escape, hábleme de algunos de los otros que usted ha detectado. Exacto, hablando del Medicare, tengo dos aquí del Medicare, por ejemplo, Madeleine Bárbara Machado, que en la ficha de Interpol no tiene el último apellido, es Barroso el último apellido, también en Cuba está fichada con carnet de identidad cubano, ella yo sé que antes de ella llegar a Cuba, y ella estaba viajando, tenía ciertas cosas establecidas, no voy a decir cómo ni cuándo ni cómo lo sé, pero ella tenía su plan de escape previsto, y ella lo hizo de inmediato, enseguida que las cosas se le pusieron caliente aquí, tomó camino y ahora vive en 27, número 204, entre L y K en el Vedado, en La Habana. ¿La tiene identificada en el sistema de la computadora? No, no, pero tenemos la foto de Interpol, que la podemos poner, y ahí es donde vive ella, ella nació el... Ahí está la planilla en pantalla. Exacto, esa es ella. Cuéntame una cosa, señora Aguilar, porque estoy seguro que los televidentes, como yo, la curiosidad de decir, usted en su momento cometió el error de lavar dinero. El caso mío es interesante, porque la causa contra mía es ayudar a mis clientes, que estaban envueltos en narcotráfico, a mover divisas que habían ganado ilegalmente. Entonces, como abogado, yo los ayudé a mover ese dinero afuera de este país, y una de las cosas que yo le digo a las conferencias, yo doy conferencias por el mundo sobre esto, le digo a las personas es que ninguno de mis clientes perdió dinero, y ninguno de mis clientes fue preso. Lo malo de esto es que una sola persona fue. Usted pagó por ellos. Sí, pero hay que ser honestos eventualmente. Si uno está haciendo millones con unas personas, no sería justo decir, este me hizo rico, este me hizo rico. ¿Qué lo están haciendo ahora? Importante porque menciona eso de lo de los millones. ¿Qué porcentaje, digo, no debe haber una tarifa, pero qué es razonable pensar, si alguien lava 10 millones de dólares, el lavador, ¿cuánto se lleva? 8%, 10%, 15%. Es como decía yo a ciertas personas, es el gut feeling. ¿Te cae bien el cliente? Cóbrale tanto. ¿Te cae mal el cliente? Cóbrale más. Era así. Y estamos hablando de los años 80, donde el dinero se movía por cartucho. Aquí se movía dinero por maletas, y era una cosa increíble. Con lo que sabe usted, hoy, en el 2014, ¿es mucho más difícil lavar dinero o sigue siendo relativamente fácil? Cuando yo empecé a hacer las chaslas mías, yo conocí a un señor que inventó el negocio de las chaslas de antilavado de limonero, que se llama Charlie Entriago, y Charlie es mi amigo mío, y me dijo, mira, cuando empieces a hablar, mira a las 500 personas que están ahí, 10% trabajan para los malos, ¿ok? Porque vienen a aprender, y es verdad, y siempre ha sido así. Y hay gente que me pregunta en la chasla, pero ¿cómo se hace hoy? Dime cómo se hace hoy. Yo te digo cómo se hacía y cómo se puede hacer, para que te cojan, pero yo no te voy a explicar el método que se haga hoy, pero es mucho más fácil hoy por el internet y porque el mundo ha cambiado. Hace poco, y esto es vinculado a lo que está pasando en Venezuela, se denunció que, por ejemplo, funcionarios chavistas envían dinero a empresas fantasmas panameñas, en las que, por ejemplo, aparecen comprando, por decir algo, inodoros. Y resulta que son inodoros que cuestan 100.000 dólares cada uno, porque lo que se envían son 2 millones de dólares y resulta que lo que estaban comprando eran 20 inodoros. Eso es parte de ese paisaje habitual, ¿verdad? Exacto, transshipping. Yo le mando a este señor 100.000 Rolexes que valen una fortuna, pero son falsos, y él me tiene que pagar ese reloj. Y me los manda el dinero porque es una transacción legal, y así se usa mucho. En este momento yo sé que Venezuela le está dando petróleo a diferentes entidades en Cuba, pero no lo venden en Cuba, lo venden en Islas Canarias. Y las Islas Canarias son una compañía completamente independiente de varios individuos que trabajan para el gobierno de Cuba, que están moviendo petróleo. También sé de que muchas organizaciones extranjeras como ETA lava su dinero por abogados en Venezuela, y ese dinero entra a Miami y va a bancos en Nueva York y después para Europa. ETA, grupo terrorista vasco. Exacto. Y nadie hace nada. Y esas mismas cosas, porque una de las cosas que yo he hecho en los últimos 10 años es todo lo que pasa por mi desk, que es ilegal, yo se lo entrego a ICE o llamo a otras agencias del gobierno. Mira, esto pasó. Muchas gracias. No se hace nada. No se hace nada. Vamos a dejar este capítulo para poder desarrollarlo en otro programa, porque es fascinante el tema. Le agradezco profundamente su presencia. Quiero preguntarle, señor Domínguez, por el personaje de los cinco centavos. Oh, ese es otro personaje también que se robó un camión, los cubanos le decimos rastra, un tractor trailer, lleno de monedas de cinco centavos, que el valor de ese dinero era 180 mil dólares. Y ahora aparece también en Santa Fe, por cierto, en primera, entre 286 y 288, en primera avenida en Santa Fe. Lo que hizo fue que le dio el dinero aquí a alguien, alguien le dio dinero por él, no el mismo valor, lo enterraron aquí por cierto tiempo y después lo descubrieron, pero el hombre está en Cuba, viviendo en Cuba. Me encanta porque imagino una revista para ladrones que ofrece bienes raíces en Santa Fe. Es verdad que es así como aquí uno ve los desarrollos inmobiliarios de Miami ofreciéndose en Latinoamérica, en este caso en Cuba, hay oportunidades para el que roba, aterrice allá y se instale tranquilo. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.